Espera Aún no he terminado Me queda mucho que decir Me queda mucho que explicar Por qué Me voy de tu lado Comprende Hay cosas que no se entienden Cosas que nadie comprende Razones para marcharse Y nunca más Recordarse Suspirar Me marcho con tus recuerdos Y debo reconocerlo Será difícil olvidarte Nunca dejaré De amarte Pero todo tiene un colmo Y todo tiene su final Hiciste lo que pudiste Pero ya No aguanto más El amor Tiene esas cosas No todo es color De rosa También tiene sus espinas Termine con esta ruina Música 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 Suspirar Me marcho con tus recuerdos Y debo reconocerlo Música 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 ¡Gracias!